Hola hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez les traigo este juego llamado bridge constructor portal bien hoy les voy a mostrar cómo construir portales puentes y para que este juego o un juego flash realmente un juego flash que no pesa casi nada creo que es 122 megabytes pero que me ha gustado mucho por el juego por la estrategia y por la cabeza que uno tiene que tener bien antes que nada les invito a darle like y a suscribirse al canal y no se olviden también de seguirme en twitch como wellogamingtv y también en la descripción del video les dejaré una página de facebook donde también estoy transmitiendo y usando videos de pc osea videojuegos bien empezamos con todo vamos a empezar con todo esto es bridge en constructor portal un saludo especial al señor gato y a todos los seguidores del canal no me quiero olvidar de nadie entonces vamos a empezar con todo vamos a ver que trae este juego señores y bien quieres que te reacciden como jefe guardián para la iniciativa de salto vehicular de apertura ciencia todo sea por la ciencia así se habla admiramos tus principios siempre que sean tuyos claro que si que te pensas el protocolo me obliga a hacerte una entrevista solo se la no pregunto todo listo si sin problema prepárate y ahora dime que harías si la vida te dice limones mmm que harías si la vida me dice limones pues me lo pondría debajo de las axilas jaja no le devolvería los limones a la vida algún johnson en tu árbol esa es la actitud que necesitamos para los jefes guardianes ahora ve a tu mesa haznos sentir orgullosos bien tengo que hacer sentir orgullosos a mi jefe se imagina si tan solo con una pregunta consiguiéramos algún puesto de trabajo genial sería no solo 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 en los juegos pasa esto solo en los juegos he conseguido el trabajo solo por responder una pregunta bien empiezo la oficina dice no te relajes demasiado leyendo revistas de construcción es hora de empezar las regulaciones del centro de desarrollo exigen que todos los aprendices superen una serie de pruebas de competencia en vigilancia no hay de quien preocuparse tendremos tus pagos durante el periodo de prueba esta serie de cámaras pondrán a prueba tus habilidades deductivas y constructivas todo listo para conseguir tu sombrero dorado de jefe guardian yes empezamos este juego promete bastante porque quiero y estoy ansioso por conseguir mi sombrero dorado de jefe guardian ser el mejor constructor de puentes de portales bien número uno mi primer puente hola que alegría volver a verte en el centro de desarrollo computarizado de apertura ciencia según las normas internas todos los candidatos deben completar esta serie de pruebas para aprobar otras series de pruebas antes de empezar te recuerdo que pueden producirse lesiones graves perfecto en caso de que se produzca un fatídico accidente laboral el centro de desarrollo quiere aclarar que se avisará a tu familia sin deducir nada de tu salario perfecto perfecto es una empresa bastante seria que obviamente va a informar a mi familia en caso de que yo sufra un accidente en caso de que yo me muera no se va a descontar nada de mi salario perfecto perfecto aceptamos tu primera tarea consiste en construir un puente para que un vehículo de prueba pueda alcanzar la salida de la cámara de pruebas primero tenemos que eliminar el inútil legado que dejó tu predecesor y yo no me refiero a su familia osea que no se refiera a su familia esto seguramente fue el inútil trabajo de mi el que estuvo antes de mi ahora usa el componente unión para eliminarlo ok perfecto perfecto excelente tu habilidad para destrozar sin hacer preguntas es impresionante ahora sustituiremos una construcción nueva con estos tablones plegables vamos a ver ah perfecto esto va acá y esto va acá perfecto esto si si necesitas seguros perfecto perfecto el puente necesita todavía una calzada para que el vehículo de prueba pueda pasar afortunadamente cada tablón plegable de andamio de apertura sims puede transformarse en una calzada y viceversa en cualquier momento aceptamos ok convierte los componentes horizontales superiores en una calzada vamos a ver si tenemos las ah no tengo la opción de menú aún ah perfecto lo estoy convirtiendo en una calzada very good muy bien haz pasar por el puente de un vehículo para ponerlo a prueba vamos a conducir y vamos a ver nuestro vehículo de prueba va a pasar por el puente y logro pasar tranquilamente sin ningún inconveniente bien hecho he ganado he ganado diez mil cien dólares wow quien no quiere un trabajo así quien no quiere un trabajo así pendientes este sería el desafío número dos como ven acá creo que tengo 60 desafíos wow welcome esta es la cámara de pruebas número dos como que que me molesta un poco esa voz entonces cuando me aparezca la opción de menú lo voy a quitar para superar obstáculos a veces necesitarás construir el puente cuesta arriba o cuesta abajo esta calzada va a cuesta arriba pero no es alta para vehículos en lugar de destruir estos componentes modificaremos su localización vamos a aceptar ah lo mantenemos acá perfecto bien ahora le voy a colocar seguros ah no esto me faltó bien ahí 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 perfecto muy bien ahora construye los soportes inferiores excelente excelente el primer puente está listo ahora hay que construir una rampa de vehículos para poder llegar hasta la salida perfecto de momento acá está perfecto lamento no sin interrumpirte pero te traemos un mensaje sin importancia esto es el menú ok voy a menú 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 controles cancelar construcción son construir todos los puntuales voy a mover arrancar combo y modo de construcción de local vehículo detenir vehículos no 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 lo voy a salir no voy a salir lastimosamente no porque si no se me puede ahorrar vamos a poner el modo conducir ah con espacio lo detenemos perfecto vamos a ver vamos a ver y mi vehículo ha logrado pasar perfecto señores he logrado superar esta parte has derrochado yo pensé que lo había ganado creo que es lo que yo estoy gastando túnel cuántico observa la disposición de la cámara de pruebas y date cuenta de que es imposible que el vehículo llegue a su destino para esta tarea la cámara de pruebas se verá mejorada con un túnel cuántico de perturbación también conocido como un portal estaba acá haciendo algo y me desconcentré el juego el portal se abrirá en 3 2 1 3 cualquier vehículo que entre por un lado del portal saldrá en 3 instantáneamente por el otro lado a la misma velocidad mmm perfecto entonces entonces tu rápido progreso vamos vamos a ver crea primero la calzada para el puente para ello construye los componentes siguiendo las líneas y después convierte en calzadas bien esto se ve bastante sencillo acá lo convierte en calzada acá lo convierte en calzada perfecto perfecto vamos a ver como funciona esto perfecto perfecto vamos a ver son completamente seguras voy a montar el vehículo ok lo detuve justo porque necesito construir lo que es esta parte no 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 necesito cambiar esto por acá más o menos vamos a ver perfecto y que tenga soportes o sea que esto ah no esto está mal acá puedo conducir señores vamos vamos a ver si por lo menos realice bien quedó un poco mal el puente pero jaja logramos hacer que se suba y logramos hacer que pase perfecto perfecto este es el número 4 señores los colorantes el número 5 de portales puede haber varios pares de portales al mismo tiempo uno de ellos lleva al mortífero campo laser este color rojo para disuadir cualquier contacto percibo un aumento en la frecuencia calíaca una respuesta galvánica de tu piel obviamente que no sabes por qué portal puede llevar el vehículo tienes tengo miedo de llevar al ponte muerto letal pero es más de lógica este juego es más de lógica miren acá están los personajes y acá están los vehículos ok vamos a ver si llevamos por el amarillo no el amarillo lleva a lo que es la parte azul entonces llevamos a lo que es la parte roja y esto tiene que tenerse seguro por acá no está mal la parte de abajo y también tenemos seguro por la parte de abajo y también tenemos seguro por la parte de abajo y la parte de abajo y la parte de abajo es la parte de abajo la parte de abajo y la parte de abajo es la parte de abajo ok creo que esta más que asegurado bien entonces lo que debo hacer es hacer pasar por esta parte azul y tengo que hacer que vuelva mi vehículo acá ok ehhh también acá perfecto y demasiada seguridad señores pero siempre es bueno pero siempre es bueno asegurar todo bien más seguro que es imposible ok señores vamos a ver vamos a conducir bien tengo 56 mil 400 dólares perfecto vamos a ver no 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 a la mierda a la mierda es que lo siento me olvide de colocar la calzada acá y sin calzada no va a pasar ahora sí por la parte azul la parte roja y perfecto un aplauso un aplauso para nosotros un aplauso para nosotros pasamos al siguiente nivel señores yo creo que para que no sea tan largo nuestro vídeo vamos a dejar hasta el nivel 5 y después estaremos continuando este esta cámara de prueba solo tiene fijaciones de construcción al principio y al final de la calzada al principio y al final en estos casos los puentes deben sujetarse con andamios arqueados colocados en formación triangular hemos colocado dos puentes como referencia estructural será tan fácil como copiar estos diseños y cubrir los huecos restantes mmm bien vamos a ver yo salgo no esto está de balde ahí mmm ah ok o sea que yo tengo que hacer el mismo procedimiento que lo tengo abajo el mismo yo tengo que copiar el puente mas o menos parecido no no esto está mal vamos a ver perfecto perfecto creo que está bien bien creo que estamos bien ahí vamos a ver pasamos con nuestro vehículo perfecto perfecto y perfecto señores bien perfecto así completamos las misiones número o sea del 1 al 5 wow el número 6 está que arde señores así que si les gustó el video por favor denle like y suscríbanse al canal para más videos de este juego llamado Bridger Constructor Portal no se olviden de suscribirse al canal y de seguirme en Twitch como Güero Gaming TV hasta luego